Este burro se llama Cosaco 16, hijo del viejo Cosaco, es de color moro, su alzada es 1.35, es un burro con brío, es un burro arrendado, es un burro que se desplaza por laterales, paso fino colombiano, es uno de los cuatro reproductores que tiene este criadero. Con la calidad de este burro y apareándolo con una buena yegua, sacaremos mulas de silla y de muy buena calidad. Esta es la rienda que tiene este ejemplar, estos son unos burros con brío, con brío porque se han dejado arrendar, ejemplar que no tenga brío no se deja arrendar, ahí pueden ver, parece un caballo este burro dando de para atrás, estos son los burros, hijos de Cosaco y los reproductores que tiene el criadero Villaluz.